¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más en el canal En este vídeo, amigos y amigas, vengo a comentaros que hay puntos dobles disponibles en R6 Para todo el mundo, para todas las plataformas, completamente gratis Hasta el día 6 de febrero Así que todo el mundo activo ahora más que nunca dentro del juego A levear un poquillo el Battle Pass En mi caso, yo lo voy a llevar ya al nivel 100 Y nada, pues ya una vez comentado todo esto, vamos a jugar una partida rápida Porque estoy sancionado por abandono, 3 horitas Es lo que hay gente, la verdad que es lo que toca Así que nada, como digo, tenéis puntos dobles para todas las plataformas hasta este día 6 Disfrutadlo, darle caña ahora más que nunca al juego Porque la verdad que son chapas gratis, para que os hagáis una idea Así que nada chavales, vamos a darle una partida rápida Vamos a jugar una partida rápida para que esto no quede tan cortito Y vamos a ver qué pasa, venga vamos, vamos al lío Pues bueno chavales, creo que he entrado en una partida rápida Ya ha comenzado y en el otro equipo hay un hacker, la verdad Literalmente me ha tirado como 3 minutos buscando partida Y creo que en la única partida que hemos encontrado En el otro equipo hay un cheto con Aimbot y con Warhack Creo que también, aunque no sé si puede ser error de la... Yo qué sé, cuando empiezas la partida de la cámara como tal No puede ser, puede ser, tiene eso muchísimos fallos Si se ve súper claro el juego una vez, yo qué sé, te pones en la cámara Cuando has entrado una partida ya comenzada y tal en un jugador Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver si tenemos la mala suerte En este caso de en la única partida que he buscado en 3 minutos Jugar contra un cheto, la verdad, esto se va a quedar así Y esto es la primera partida que juegue, la primera partida que se va a quedar Porque simplemente pues esto es para que no se quede un vídeo tan corto Pero bueno, si tengo que jugar una ronda y la partida en la que he entrado Que, bueno, he tenido mala suerte y es contra un cheto Mala suerte, la verdad, es lo que hay, ¿no? Para que veáis también vosotros el estado del juego, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal Que como digo puede ser el error de la... De la vista del jugador una vez... Entras a una partida ya comenzada Veremos a ver si es así Si no, esto lo he remontado perfectamente Ya te lo digo yo, así que nada Vamos a ver qué tal Vamos a quedar dos en punto, va Estamos en... con un rehen, ¿eh? Bueno, me encanta, la verdad Me encanta bastante También te digo, se viene chiquita viciada Y este fin de semana un poquillo a héroe 6, ¿eh? Quiero llegar a nivel 100 del pase Son 9 niveles, creo que... Lo que me falta por conseguir Y hay que llegar, hay que llegar Porque yo, la skin nivel 100 La quiero en mi terreno La quiero para mí ¿Por qué? Porque quiero grabar un vídeo con esa skin Que la verdad que está bastante, bastante guapa Y... Y nada, veremos a ver qué tal, la verdad Veremos a ver qué tal Venga, va A ver si es cheto el pavo del otro equipo ¿Te imaginas qué cheto, tío? Sería muy mala suerte, la verdad Sería muy mala suerte Y sinceramente que la única partida que haya jugado yo O que me haya metido, mejor dicho Se ha contrao un puto cheto, tío Vale, pues... De momento no hay nadie Si fuese cheto, yo creo que esta ronda ya se hubiese terminado Así que puede ser que no Puede ser que no, o sea Puede ser que no, o sea Vamos a ver si hay una Zofía Fuera del este Vamos a ver si me la puedo llevar ¿Vale? No Ok Ah, bueno, se han cargado de Urbani Y hemos ganado la ronda Perfecto, chavales Una partida normal y con Urbani en el ARBS ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Increíble, la verdad Tío, no sé qué está pasando A ver, tienen todos fuego aliados Supongo A ver, algo está pasando en esta partida Que yo no me estoy enterando Yo creo que algo está pasando Y no nos estamos dando cuenta Nosotros seguimos nuestro camino Jugando con Mute Y aprovechando que hay puntos dobles Eso sí Con la sanción que me dieron ayer Porque me banearon 22 horas Nunca antes me habían baneado tanto tiempo Hoy voy a saber un vídeo de un pack opening De mi cuenta Donde me quedaban todavía 7 horas Me he puesto a ver al Lolito Que está jugando a Rast esta mañana Y literalmente se me ha pasado la mañana volando La verdad No sé, me gusta mucho yo ver a la gente jugar Rast A gente buena jugando Y la verdad que es súper entretenido Sinceramente Pero bueno Lo que os iba diciendo Me metieron ayer Un ban Un baneo De 22 horas Por irme de una partida Nunca antes me había metido tanto Tanto baneo Pero bueno Gente, soy creador de contenido Cuando una partida es una putísima mierda Y Joder Desde el minuto 1 Sé que esto no va a llegar a nada Pues hay días a lo mejor En los que voy más justo Lo que sea Cojo y me salgo de la partida Es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay Y es así Y toca Acatar En este caso Y Bueno Lo que nos haya metido Que son 22 horas de banío Es normal También te digo Lo veo Lo veo bien la verdad Lo veo bien Bueno Podríamos hacer algún spawn pick No, pero bueno Vamos a Vamos a No vamos a hacer spawn pick Porque tampoco quiero morir temprano La verdad Quiero pegar algún tirito A ver si Yo que sé Por lo menos Puedo hacer algo La verdad Y vamos a ver que tal Me gustaría matar a alguien Esta persona es una partida Bastante, bastante rara Pero igualmente Me gustaría matar a alguien Va Vamos a ver que Que pasa con esto Tienen todos Lo que te digo Tienen todos TK Tío En el otro En el otro equipo Algo está pasando ¿Sabes lo que te quiero decir? O son premat Y acaban de activarle el TK Por lo del fuze O literalmente Se están matando entre ellos Y no sé por qué ¿Vale? Pero es que te lo juro He entrado la A la partida Y he visto a la Zor Del otro equipo Que nosotros estábamos atacando Mi equipo estaba atacando Y he visto a la Zor Por lo que te digo Vale Ok Vale Tenemos gente aquí Uy Me la pega Hostia Que buen tiro ¿No? Joder Que buen tiro Nada Bueno Bien La verdad A ver Me ha visto el antes Yo no he visto eso Pero bueno Y muy bien La verdad Que me parece increíble Lo del juego Tío Eso nunca lo van a cambiar Parece ser que eso Va a estar en Ego 6 Para siempre Y es que literalmente El tío Te ve antes que tú a él ¿Por qué? No lo sé No lo sé Cuando nosotros Nos hemos visto los dos a la vez Tenemos los dos El mismo ángulo No sé qué estaba pasando No sé qué estaba pasando La verdad Pero sinceramente No tengo ni idea Pero bueno Ese error siempre estará En nuestros corazones Dentro del juego Porque la madre que me parió Bastante rara esta partida Pero bueno gente No voy a discutir nada No voy a decir nada Lo único que Por lo que quería hacer Este vídeo Era para anunciar De que tenemos puntos dobles Enero de 6 Este fin de semana Todo el mundo a viciar Ya sabéis que el día 6 de febrero Supongo que por la noche Pues ya no habrán puntos dobles Así que toca aprovechar este fin Y nada Espero que os haya molado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Adiós, adiós gente